Hola que tal amigas y amigos un tip más ya se los había mostrado con toallas más grandes ahora quiero mostrarles cómo quedan tres toallas pequeñas o sea las de rostro y las de manos así con un adorno así muy bonito aquí ya tengo previamente dobladas dos serían ya tres con estas azules vamos a hacer los abanicos famosos abanicos usted los puede hacer despacio y más bien dobladitos yo aquí los estoy haciendo rápido por motivo de tiempo así es que vamos a poner uno en cada bolsita y van a quedar muy bonitos muy bien colocados hoy me gusta hacer este tipo de arreglos en las casas que pues hay luego están las toallas para hacerlo en las que no pues simplemente busco el otro arreglo les dejo sus toallas nada más bien dobladitas si les gusta el contenido de mis videos síganme denle like y compartan y pues a la que no le guste pues que pase de largo gracias de los de oliva y 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 Este aromatizante lo uso yo para las casas de mis clientes Les fascina, pero solamente con este Me encanta porque huele a lavanda y vainilla Agarras tu botellita Y le pones más o menos como por ahí Si te gusta más fuerte de olor le pones más y si no pues menos Y agua Y así fue como nos quedó y me encanta este spray Porque miren como avienta el aire, es súper finito Si estás en Estados Unidos lo puedes encontrar en Amazon O en Sally Beauty Supply Store Es este de aquí, listo, tómenle foto Yo lo uso para los sillones, para las camas, las almohadas Que a veces la gente no las lava No te deja residuo pegostioso Ni nada por el estilo Nada más acuérdense de no echarlo en el piso, pues sí Y en mi humilde casa también lo uso a veces en las cortinas Y aunque yo lo utilizo solo con este Tú puedes usar cualquiera que tú uses en tu casa Con que sea suavizante y no jabón Las perlitas sí dejan residuos O estas no Hermosas, es muy sencillo de hacer ese shampoo Pero de verdad es la bomba de todas las bombas Yo uso este shampoo con la etiqueta verde Les voy a mostrar el más común que es este Este lo puedes encontrar en cualquier lado, en cualquier país Café instantáneo No necesita ser la misma marca que yo estoy usando O la misma compañía Con que sea café instantáneo funciona igual Dos rajitas de canela Un pedacito, una raíz de jengibre Romero Romero fresco No es moscada La pueden encontrar en los mercados En cualquier parte la pueden encontrar Es muy fácil de conseguir Primero que nada voy a sacarle un poquito del shampoo Ya que le vamos a poner varios ingredientes ahí Aquí no vamos a necesitar la estufa O sea, más fácil que esto jamás Le voy a quitar un poquito Para que pueda yo ponerle los ingredientes De verdad que huele riquísimo, riquísimo El cabello te va a quedar muy brilloso Oliendo muy rico ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un embudo Para que eso nos facilite ponerle el cafecito Vamos a usar Este es el mejor shampoo que he probado en mi vida Ayuda al crecimiento del cabello A la caída del cabello Y este es mi acondicionador favorito Y mi aceite sin grasa ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!